Hace pocos días, cuando fueron hallados unos restos que se sospechaban era de la pequeña Angie Paola Ortega Palma, la otra visión acompañó a la madre de la menor en su casa en Baranoa, y ella, en medio de su tristeza, indicó que confiaba ciegamente en encontrar a su hija, viva o muerta, pero que quería hallarla. Y si se confirmaba que estos restos eran de su bebé, pedía la pena de muerte para sus asesinos. Pedería pena de muerte, porque así como matan a un niño, así como asesinaron a esa criatura, también debe sentir lo mismo que ella sintió. Aunque el único que hace justicia adivina es el Señor, pero no. O sea, no comparto de que un asesino lo pongan preso, alimentándolo, dándole comer, y viendo que puede salir libre y otra vez vuelve a cometer lo mismo delito. No comparto eso con las justicias. La vida de esta mujer cambió desde el pasado 28 de mayo, cuando Angie Paola desapareció. De su rostro se borró para siempre la alegría. Solo buscaba fortaleza en Dios. Yo oro todos los días, y yo creo que es el mismo Dios que me da fuerza y fortaleza, porque sin él no sé qué sería de mí si no sentiría la fuerza de Dios. Ella quizás yo hasta no existiera. Ana Ortega nos aseguró en esa oportunidad que si los restos hallados eran los de Angie Paola, temería por sus otros hijos. Y la angustia creció en el alma de esta madre. Sigan con mis hijos. Entonces es un temor grande que ya casi ya mis hijos no lo llevo a la calle por ese mismo temor. El duro camino recorrido sin Angie es algo que no se puede describir. Como digo yo, este es un calvario que no se lo deseo a nadie, a nadie, a nadie. Esto ha sido de tristeza, angustia. Mis hijos lloran sin saber todavía que es Angie Paola. Ellos lloran, no quieren comer, no quieren salir a la calle. Entonces esto es duro para nosotros. Hoy el dolor, el miedo, la desesperación y la indignación rondan en los corazones de todos los que teníamos una esperanza de encontrar con vida a Angie. Si fue violada, me imagino todo lo que debió sufrir. Porque sufre uno grande. No me ha pasado a mí, pero me imagino que uno grande he visto que sufre mucho. Era una niña. Una niña que no tiene ese cuerpo de mujer. Eso debe ser horrible. Pero hoy, al igual que su mamá, nos preguntamos. ¿Por qué ella? ¿Por qué Angie? ¿Por qué un niño? Descansa en paz Angie Paola, con la certeza de que serás recordada y amada por siempre. Gracias. 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 Gracias.